Soy un soldado del Batallón de Desminado Humanitario de Colombia. Mi trabajo no es un trabajo cualquiera. Mis armas son mis manos, y mi protección son el valor y la fe. Sembrar una mina antipersonal toma solo cinco minutos, pero para encontrarla y desactivarla pueden tardar días, semanas o meses. No es fácil saber que cualquier día puede ser el último para nosotros, pero hay algo que nos impulsa a continuar, nos impulsa la fe. Tener fe en mi país es querer y creer en Colombia, es ayudar a que los sueños de muchas familias vuelvan a hacerse realidad. Tener fe es saber que nuestros campos pueden ser sembrados de paz y prosperidad. Soy un soldado de Colombia y tengo fe en la causa. Con todas nuestras fuerzas.